Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, juegues de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby con ratatatata Baby tu novio lo va a olvidar Baby corra tatatata Baby conmigo te va a mudar Baby corra bam 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 Baby tu tiro lo voy a matar Pa' fuera Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que vas a serle fiel Pa' que, pa' que, pa' que Baby, yo vi la TV Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Me envío a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tekashi Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la mordia en tu piel, me enredé Y ni bicho en tu totito te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Bebecita Bebecita Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora, mi diablita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.